Música ¿Quién colabora? ¿Quién se oculta en la poltrona? ¿Quién? ¿Quién colabora? ¿Quién es el entorno radical? ¿Quién se oculta en la poltrona? Música ¿Quién colabora? ¿Quién se oculta en la poltrona? ¿Quién? ¿Quién colabora? ¿Quién es la derrilla del sostén? ¿Quién es el lampa del ladrón? Los que nunca son culpables, los que juegan, guante a blanco Los que dicen, uniformados, los que nunca son culpables Música Música ¿Quién es el entorno radical? ¿Quién es la muerte acusadora? ¿Quién es la sombra? ¿Quién es el entorno? ¿Quién es el entorno? Música ¿Quién colabora? ¿Quién colabora? ¿Quién colabora? ¿Quién colabora? Los que ayer gritaban, no hay vencidos con historia Música ¿Quién colabora? ¿Quién colabora? ¿Quién es la mano que espuña a la pistola? Música Música Los que nunca son culpables, los que llevan, guante a blanco Música Los que dicen, uniformados, los que nunca son culpables Música ¿Quiénes son los colaboradores? ¿Quiénes son los colaboradores? ¿Quiénes son?